Jornada, horas de mucha actividad en el Congreso de la Nación, porque mientras hoy se espera que pueda convertirse en ley quizás la moratoria jubilatoria, que están esperando tantos miles de personas para poder jubilarse en la República Argentina. Por otro lado, hay que decir que ayer hubo dictamen en plenario de comisiones para la ley de abastecimiento, por lo cual llegará al recinto en pocos días más. Modificaciones, inclusive cosechó elogios en la oposición. Se logró dictamen de la comisión al paquete de leyes que crea el fuero de defensa del consumidor, el observatorio de precios y modifica la ley de abastecimiento. Como por ejemplo, la exclusión de la aplicación de lo que era la vieja ley de abastecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Quedaron expresamente excluidas las pequeñas y medianas empresas de este régimen legal, así como también limitamos la discrecionalidad de la autoridad de aplicación cuando la ley permitía la inhabilitación o la clausura de distintos establecimientos. La decisión administrativa la vamos a someter a la actividad jurisdiccional. Es un juez que va a tener que validar si esta decisión es correcta o incorrecta, que era también uno de los planteos que se nos pedía. También se incorporaron al observatorio de precios a las provincias y a los empresarios locales que quieran participar. Se eliminó la posibilidad de clausura definitiva, que no eran modificaciones que planteamos en nuestro proyecto de ley, sino eran circunstancias que venían de la vieja ley. Nosotros eliminamos la posibilidad de clausurar definitivamente un establecimiento como establecía la vieja ley. El radicalismo de Gerardo Morales y Nito Artaza, pero con la ausencia del presidente del partido, Ernesto Sanz, adelantaron el voto positivo al fuero del consumidor y sostuvieron oposición en otros aspectos. Sí, hubieron modificaciones. Bueno, en particular el primer proyecto que decimos es el que trae algunos institutos para defensa de usuarios y consumidores como una instancia conciliatoria, auditor, fuero especial para defender usuarios y consumidores. Nosotros estamos de acuerdo, vamos a enriquecer ese proyecto con algunos aportes. Con el observatorio no estamos de acuerdo porque no es observatorio de precios solamente, también tiene facultades de disponer y también establece facultades discrecionales al secretario de Comercio. Bastantes temas que yo creo que ha mejorado el gobierno. Sin perjuicio a esto, nosotros vamos a votar en contra porque mantienen una lógica. Sigue el inciso A del artículo 4º estableciendo que cuando haya ganancia abusiva hay algunos conceptos que van a ser discrecionales para el que sea la autoridad de aplicación, que nosotros queremos va a ser el secretario de Comercio. Las organizaciones de consumidores acompañan con críticas. Sobre las tres leyes, usted tiene posturas tanto a favor como en contra, pero en resumen, digo, ¿es mejor tenerlas que no tenerlas? No, por supuesto, es mejor tenerlas, sobre todo por la creación del fuero judicial en las relaciones de consumo. Los empresarios rechazan todo y fueron criticados por el secretario de Comercio. Hay algunos que hablaron o pretendieron hablar en representación de la sociedad cuando en realidad lo están defendiendo, son intereses particulares, pero no lo dicen. Y de hecho, llevaron, me parece, la discusión a un lado que no corresponde porque acá lo que estamos hablando es de derechos de los consumidores.